Hoy es el cumpleaños de una gran amiga Mafalda está cumpliendo años Y parece que hay gran fiesta por allá por el barrio Donde está Mafalda Y hay gente que viene de la fiesta Este viene con los globos No sé si vienes o si vas Bueno Un amigo Uno de los tantos amigos Con los que me voy a encontrar Seguramente en este estilitario Me voy a festejar con mi amiga Mafalda Matías querido como andas Voy para allá Para lo de Mafalda Dale ok, movemos Acá hay otro groso 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 este El amigo Larguirucho Como andas Larguirucho, todo bien Vas para lo de Mafalda Escuchate esta Más o menos no Bueno, me voy para allá Es así Nuestra amiga Mafalda Cumpleaños 50 años Bueno Hay gran fiesta acá en San Telmo Que se yo Isidoro querido Y amigo Que onda Que onda No vas a venir para allá Pero dale que es el cumpleaños de Mafalda Querido Dale Bueno, después vení Hagamos una selfie por lo menos Por si después te arrepentís Ahí estamos, pará Bueno, ustedes saben cómo es Mafalda Que está siempre Bordeada de amiguitos Creo que hoy vinieron No sé, pero muy especiales A visitarla Seguro que está lleno, lleno de gente Hay gran fiesta acá en Santa Hay sol todavía Me arrepentí, me dio hambre Un merchandising Mafaldesco Y acá nos encontramos con La querida Mafalda Que está por supuesto Con sus amigos Bueno, querida Y ahora Te voy a llevar a dar una vuelta En el subte Sí Ya te hiciste grande Vamos a disfrutar Una vuelta en el subte Porque tres fantasmas quedamos Una vuelta en el subte Y dos cosas La verdad que mucha bolilla No me dio más falta Pero bueno Qué sé yo Vine a saludarla Allá ella No Que se quede ahí Esperá sentada Le dije No, una grosa La dejamos con sus amigos Que los cumplan muy feliz Y ahora A recorrer un poquito Este hermoso barrio de Santel ¿Colando como quién? Como mamita y yo Así que encima eso Otra de sopa Sin sopa ¿Vos vas para allá? Sí Yo fui y me saqué una foto Viste, todo bien Pero Y hay mucha gente Tiene muchos amigos Viste Bueno, cualquier cosa Mandale otro beso A la parte mía Chau, amigo No, pero mirá quién está acá ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien, no? Sí La turra, escuchame La turra, suba para allá ¿Eh? Lo pasa que hay un montón de cola Para sacar esas fotos Con mafaca Sí, qué sé yo Y tiene muchos amigos Viste Pero bueno Una alegría verte, la turra ¿Eh? ¿Todo bien? Aguante, ¿eh? Qué campo de turra ¿Qué haces, querido? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien? Gracias por ver el video.